que lo vieron el sábado en Fantástico, con una magnífica actuación e incluso con unos videos viejos que fueron muy divertidos para los que vivimos ese momento y yo creo que para Sandro también. Y eso cuando yo era joven y brillante aún... Pero los que yo era brillante son los de Nación. Y digamos que no fue realmente muy divertido por el hecho de volver a verse uno y sobre todo el que le causa mucha gracia a uno verse, ¿no? de Nación. Claro, si yo veía la cara de impresión suya, impresionante y divertido. ¿Qué año fue eso, exactamente? Y eso ahora ha sido por allá por los 72, 73. Aquí en Caracas. Sí, sí, exactamente 10 años. Y Sandro vino a reconquistar a Caracas, a reconquistar su éxito. Venimos a reencontrarnos con amigos, que es más importante. ¿Esos anteojos no dan reflejos? No sé. Porque son un poco impresionantes en el sentido de que uno se ve en ellos, entonces es un poco divertido estar entrevistando a una persona y uno verse en los anteojos. ¿Cómo se me evitarás tú? Tú lo que quieres es que yo me los quite. Exactamente. Pero no, por ahí. Exactamente. Sandro, uno de los diarios dice que estaban rescatando un fósil al traerte a ti. ¿Qué opinión te merece a ti eso que salió en la prensa por aquí? Bueno, yo creo que a veces hay alguna gente que, como podríamos decir, pierde un poco la medida de determinado tipo de cosas y problemas éticos, ¿no? Que a veces con tal de vender a veces se exageran un poco determinado tipo de cosas. Yo le diría a esa persona que, bueno, yo te estoy viendo de cerca, y yo hace 10 años cuando estuviste aquí, era una de tus fans, entre muchísimas abrias mías que pensaban lo mismo. Sandro está actualmente más joven que en el momento que vino, o yo no sé, yo no tuve la oportunidad de verlo de cerca, pero sin embargo lo considero que está súper joven. ¿Visite alguna cirugía plástica o no tienes edad para eso? En absoluto. Y siquiera estoy sin maquillarme ahora. Exactamente, por eso lo estoy viendo. Exactamente. Y se ve sumamente joven. ¿Cuánto tiempo tenía que no venías a Caracas? Que no venía, creo que hacía 5 años ya. ¿Qué edad tiene Sandro? 36 años. 36 años. Ah, pero es que es sumamente joven, imagínese. En una declaración que tú das a la prensa en estos días también dijiste que en ti había influido a Aznabur. Yo jamás dije. Aquí dice, en mí ha influido el tango, y Aznabur se parece al tango. Todo el sabor y estructura de sus temas tienen que ver con el tango. Extraño, eso salió en un diario ayer, en el Nacional, por cierto, por eso te lo estaba preguntando. ¿Cuál es tu canción preferida del nuevo disco, Sandro? ¿Cuál es la que te gusta más? La que más me gusta a mí. Bueno, yo creo que es un poco la que está sonando en este momento, la novela. Cuando yo te amo. Cuando yo te amo. De todas maneras, Sandro, cuéntanos un poco de tu vida, de cómo empezaste tú, cómo te sientes ahora en este regreso, este reencuentro con esos videotapes. Muy bien, digamos, es decir, que comencé ya prácticamente, bueno, hace 20 años, el primer disco que salió, es decir, yo tenía 16 años, cuando grabé mi primer, este, mi primer disco a nivel profesional, ¿verdad? Entonces creo que 20 años arriba del escenario, 20 años de estar en contacto con la gente, eso le da una seguridad y una tranquilidad que a lo mejor hace 10 años atrás no tenía. Entonces creo que quizá eso es lo más importante que me puede estar pasando en este momento. Ahora, ¿cómo empezó, cómo empezó Sandro? Porque aquí hay muchas versiones, ahora que me dices, vamos, ahí hay una, una dice que empezaste con un grupo que se llamaba Río Azul, o todos los Caribes, después venía otro con los Caniche. Eso no, eso es toda la cosa, sí, amateur. Lo que sí realmente, si yo comencé fue con el grupo Los de Fuego, un grupo de rock muy fuerte para la época, un rock muy pesado, muy violento, que nos costó prohibiciones y nos costó, ¿qué podemos decir?, ser así amonestados, llamémosle. ¿En Argentina o en todo el mundo? No, 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 en Argentina, porque éramos, podríamos decir, cinco Sandros, y de ahí que realmente es donde comenzaron los famosos movimientos que para la época se consideraban casi obscenos, llamémosle así. ¿Esos movimientos fueron posteriores a Tom Jones o en el mismo época? Anteriores, anteriores, anteriores. Anteriores, ese es un grupo allá del año 61, 63. O sea que, ¿histe precursor? Claro, es decir, por eso a mí me causaba mucha gracia cuando yo escuchaba todo ese tipo de cosas, y yo sé lo que me costó a mí, andar moviendo las clavias por todos lados. Rebajaste mucho, es un buen ejercicio, ahora lo usas mucho la... Sí, sí, ahora es como ejercicio. Eremos precursores en esa época de la gimnasia rínea. Bueno, todo el mundo quiere saber sobre tu vida sentimental. Bien, gracias. Bien, gracias. No, pero nos tienes que decir algo más, no te vamos a traer hasta acá para que nos diga bien, gracias. Imposible. Todo bien, aparte yo tengo una vieja costumbre que es no hablar de mi vida privada. Ah, caramba. Mucho por un problema de respeto. Es gravísimo. No, para mí es perfecto. Pero hay una sola o hay varias? ¿Qué cosa? Amigas, amores, compañeras. Cuando digo vida privada, supone que hay seres humanos que me han elegido a mí también como ser humano. Entonces yo tengo que tener todo, vamos a decir, el concepto del respeto a ese ser humano que me ha elegido. Ah, entonces ya sabemos que es una. Muy importante. Muy importante, además. Ahora, Sandro, dicen que tienes buen humor y que traes un buen repertorio de chistes que le has contado a tus amigos. Ajá. Danos uno, por lo menos. ¿Y de qué? De lo que quieras y también tenemos que hablar un poco de las Malvinas. ¿Cómo te sientas tú hoy día? Muy mal. ¿Qué está sucediendo? Muy mal, es lo que yo te iba a decir. ¿Cómo está tu estilo tú hoy? Muy mal, muy mal. No tengo ganas de, te iba a decir casualmente, de estar con... No estoy de buen humor casualmente por lo que está pasando, ¿no? Estamos todos, el grupo aquí, todos, o sea que he venido con todos mis músicos. ¿Cuántas personas venís contigo? De nueve personas. Todos argentinos. Todos argentinos. Y después de Venezuela, ¿dónde van ustedes? Bueno, se supone que íbamos a ir a Santo Domingo, frente a cómo está la cosa. Mira, yo te diría, no es un problema de ir a las Malvinas, sino de repente que ya no tienes ganas de seguir absolutamente nada, porque estamos todos muy preocupados con lo que está realmente ocurriendo allá, ¿no? Por supuesto. Bueno, vamos hasta cambiar un poco esa tristeza por alegría, viendo alguna de tus actuaciones.